Comba No hay mancha atrás Olvidas todos los demás No hay mancha atrás Caramba que pom pom va No hay mancha atrás Olvidas todos los demás No hay mancha atrás Caramba No hay mancha atrás, olvidas todos los demás No hay mancha atrás, caramba No hay mancha atrás, olvidas todos los demás No hay mancha atrás, la voz con POMBAN Arriba con los manos, la bomba estalla Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura es perfecta Comprende, la voz con POMBAN 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 ¡Suscríbete al canal! No hay macha atrás, olvidas todos los demás No hay macha atrás, caramba, que bomba No hay macha atrás, olvidas todos los demás No hay macha atrás, caramba, que bomba No hay macha atrás, olvidas todos los demás No hay macha atrás, caramba, que bomba Muchachos, la bomba estalla La voz con tu papá No hay macha atrás, caramba, que bomba 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 Gracias por ver el video.